Yo que nací estoy en el Perú La, 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 la La, 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 la Dos mil diecientos pastores y mi clima negará Dos mil diecientos pastores y mi clima negará José y la Virgen María, buena hechicha tomarán, José y la Virgen María, buena hechicha tomarán. Todos te gritarán, solito, de dónde llegaste, solito, todos te creerán, solito, que naciste en el Perú. La Virgen María, buena hechicha tomarán, solito, de dónde llegaste, solito, de dónde llegaste, solito, de dónde llegaste.